Aldair Rodríguez, Yanluca Lapadula Jean-Pierre Riner La lista de convocados a la selección peruana se dio a conocer y Yanluca Lapadula es la principal novedad de Ricardo Gareca para los partidos que Perú enfrentará a Chile en el Estadio Nacional Santiago y Argentina en el Estadio Nacional de Lima La ausencia de Jefferson Farfán pudo ser confirmada debido a que el delantero nacional continúa en el proceso de su recuperación de una lesión a la rodilla que lo imposibilita dar su mejor performance en las eliminatorias Qatar 2022 Lo de Yanluca Lapadula es lo que llama la atención Es la gran novedad Finalmente el delantero ítalo-peruano va a poder jugar por pelunas eliminatorias sudamericanas Si es que los trámites se hacen de una manera veloz porque lo informabas tú, Carla, que hasta el momento no había nada concreto Entonces van a tener que apurar los trámites para que Yanluca Lapadula pueda recibir primero su documentación y después pueda defender a la selección peruana en estos partidos Este es lo máximo Yanluca Lapadula tendría su primera experiencia internacional con la selección peruana Pues así, como tú lo oyes, vestirá la bicolor aunque no es un secreto que tiene a Raúl Ruiz Díaz por delante Él cuenta con la confianza de Ricardo Gareca por lo que es la principal carta ofensiva de la escuadra bicolor La selección lleva un punto de los seis que disputó en las primeras dos fechas luego de empatar 2-2 con Paraguay y caer con Brasil 4-2 Ricardo Gareca consideró al delantero del Benevento de la Serie A para las próximas fechas de las eliminatorias Qatar 2022 Yanluca Lapadula tiene 30 años y milita en el Benevento de la Serie A en Italia Anteriormente el delantero también jugó por la AC Milan Genoa, Lece, entre otros equipos importantes pero fue en el Pescara que el deportista alcanzó su más alto nivel y fue clave para que el club consiga el ascenso a la máxima categoría del fútbol italiano En el 2016 Gareca visitó a Lapadula en Italia e inició un acercamiento con la selección peruana No obstante el jugador marcó distancias, decidió ser parte de la selección italiana fue convocado y llegó a jugar un partido amistoso nada más en el que anotó 3 goles a San Marino Ahora la historia ha cambiado El delantero Lapadula ha sido convocado y su historia ha dado un giro por completo tras no volver a ser considerado por la selección de Italia Yanluca Lapadula inició hace algunos días los trámites para conseguir la nacionalización peruana y disputar las eliminatorias Qatar 2022 con la selección Person Farfán que posiblemente sea operado en los próximos días y además se concreta también el llamado de Jean-Pierre Riner este futbolista suizo pero de padres peruanos que milita en el Cádiz de la segunda división del fútbol español es por eso que Jean-Pierre Riner es convocado para estos dos partidos ante Chile y ante Argentina por Ricardo Gareca trata de armar un plantel sin extrañar a futbolistas importantes como Carlos Zambrano, como Carlos Cáceda y como Jefferson Farfán pero obviamente Pero Yanluca Lapadula no fue la única sorpresa en la convocatoria de Ricardo Gareca para los duelos de eliminatorias ante Chile y Argentina El defensor suizo peruano nacido en Zurich, Jean-Pierre Riner quien milita en Cartagena de la segunda división de España también fue convocado a la selección peruana La convocatoria de Jean-Pierre Riner se debe a la ausencia de Carlos Zambrano quien no fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca ya que el zaguero del Boca Juniors fue expulsado en el encuentro ante Brasil y no podrá estar presente ante Chile ni Argentina Suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú Don Juan Carlos, a ver, le voy a traer el entretenido ¿Cómo estaba en esto, Antonio? ¿Emocionado, me imagino? ¿Cómo ha sentido? Ah, emocionado Totalmente emocionado La gente Doña Luca, porque no sé si en los últimos días pero la conversación es permanente se comunica por el Messenger tiene contacto con la mamá, ¿verdad Antonio? Por el Messenger, por el Messenger y por el WhatsApp con mi tía Blanca Con mi tía Blanca Y además Don Carlos, yo comité una incidencia al decir que usted fue quien la ayudó a la mamá ¿No? Para que finalmente le puedan mandar la partida de nacimiento y toda esta novela esta historia, esta bonita historia en realidad empieza Sí, sí, sí Y no pensé que llegara hasta que le iban a convocar a mi sobrino que lo que me pedía era para su documento, ¿no? Ajá ¿Qué le pidió Doña Blanca a usted? La partida de nacimiento, hermano si me puedes apoyar con eso Ya hablaba de la hermana Ese mismo día se lo saqué Ese mismo día se lo entregué Se lo mandó Pero no preguntó para qué No, pero me imaginaba Peruana, nuestros compatriotas peruanas estaban respondiendo pero la verdad quieren a Gianluca mi primo en la selección Don Juan Carlos No se esperaba esto, ¿no? Estábamos acá conversando y de pronto empezaron a soñar los huevos de la platina Sí, totalmente estamos súper contentos con todo lo que está pasando No, la verdad que no Lo veía bien lejos Es una realidad Es una realidad ¿Qué le puede decir a Gianluca? Lo esperamos con los brazos abiertos la familia que lo quiere mucho ¿Qué le puede decir a Gianluca, don Juan Felipe? que usted de los tres no sé cuál es el más emocionado pero yo creo que usted está ahí ¿Ah? El cuento emocionado y bastante éxito que le dé a todo por el poderú Antonio primo que aparte lo ha bautizado porque caro, te cuento Antonio Trigueros que es primo hermano de Gianluca lo ha bautizado como el tanque Inca un apodo que yo creo que queda Así es, así es Gianluca es el tanque Inca el tercero es lo mejor yo sé que le va a subir la camiseta del primer minuto hasta el último minuto de la cancha No es por ahí porque tú le has dicho el tanque Inca y tu tío José Luis le ha dicho la pagó el maestro la pagó ¿Cuál queda? Pónganos a ver y para mí es el tanque Inca lo voy a patentar lo voy a patentar lo voy a patentar ahora pero se ha llegado a comunicar últimamente con